buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de ficción series a un directo de javier alunso fraile greiter un tiktok de javier alunso fraile bueno en tiktok creo que esto se va a resubir a youtube y ya así que vídeo de ficción series podemos decir vale pues voy a hacer mi wrap up de abril de 2023 porque la última vez que hice grabar por aquí en primero porque voy por con retraso con los grabas y segundo porque la vez que creo que estaba haciendo el de marzo me fue de culo con con tweets lo probé a hacer en instagram y luego descargar el directo con el portátil y meterlo en youtube quedó bien y dije venga para adelante así que voy a repetir a hacerlo por aquí por en abril hace un calor que te mueres y mis perros son horribles pero vamos allá que si no voy a tener que hacer abril mayo junio todo seguido y voy a ir quitándome algún mesecito de vez en cuando vale pues vamos a ir con el grab de abril de 2023 que no he podido elegir día más caluroso para hacerlo vale pues tenemos joder de verdad tantos días de lluvia que hasta llovido hoy y tal y ahora con calores horrible vale me lanzo que si no acaba siendo eterno el vídeo y tal espero que esté yendo bien el directo y demás ok pues tenemos de kindle un límite en abril del 2023 ley dos libritos porque tengo ofertilla el q y del kindle un límite que por cierto yo tengo libritos ahí así que muchas gracias a los que os los estáis leyendo por ahí que sé que hay gente y que por estadística se me de los cuatro gatos que vienen a ver el vídeo alguno puede haberme leído algo hay porque estáis dándole mucha caña y mucho amorcito por ahí así que muchas gracias vale pues yo me he leído nacimos sin alma que es una novela que homenajea mucho a gata christi a ese tipo de novelas de misterio pero es en una residencia y bueno pues trata temas acorde a esa etapa de la vida evidentemente aprovecha mucho ese espacio y homenaje a mucho a gata christi a gata crisis de mis favoritas forever así que evidentemente me parece guay vale así que me está poniendo que os están avisando por aquí no sé cómo se ve cuánta gente lo está viendo pero bueno da igual yo tiro de cara al vídeo que vaya a quedar después si me queréis hacer alguna preguntita de algún librito o algo de algo a lo que no habéis llegado yo estoy abierto a ello vale pues proseguimos en así el otro de mel y con el kindle un límite es el jardín de los corazones rotos qué bueno un libro muy ligerito está bien y voy a irme a los físicos porque estoy pasando de corrido los de quien del un límite a pesar de ser sólo dos pues pues bueno primero porque en mayo los voy a pasar súper de corrido porque como fue cuando empezó el premio literario amazon pues he leído unos cuantos para ir apoyando a compas que participan en el premio y tal no para ir leyendo las cositas ya que lo tenía en activo y vamos con los normales pues no creo que no tengo todos los de físico a mano pues por organización de estantes pero voy a intentar tenerlos más o menos en por ejemplo como tengo en una balda un pelín alta ciega y nimbo que me los leí este mes os voy a sacar trueno porque es el tercero de esa saga de hecho tengo el marca páginas ya puesto para darle caña probablemente este veranito le dé y me acabe esta trilogía que me pasó con esta trilogía que en su momento yo me la me la fui leyendo y me quedé a falta del tercer libro y luego fue procrastinando el tercer libro por años y no me lo leí así que he vuelto de hecho bien y el susterman sin arme leído el tercer libro bueno pues básicamente me he releído ciega y nimbo en y me han molado muchísimo más y me han parecido muchísimo más interesantes a lo largo de esta relectura actual así que ha sido todo un cierto ciega me ha parecido absoluta masterpiece en este en este nuevo recorrido y nimbo pues no me parece tan tocho como ciega pero está a un nivel muy bueno así que vale en general me han molado bastante más que la primera vez por lo tanto ha merecido mucho la pena para tener una mejor experiencia en esta ocasión le ha venido muy bien a estos libros hacerme la relectura y eso me queda trueno del que supongo que os hablaré porque por cojones me voy a acabar esta trilogía porque además ha sido mi mi fascinación reencontrada de este año vale el siguiente en la lista es cadenas vale me pasó una cosita en el mes de marzo acabé eslabón que es el primero de la biología está de lucía jesobrado y bueno pues de me dejó con necesidad de saber qué coño pasaba me leí ciega y nimbo con un enganche brutal pero teniendo cierto cliffhanger de eslabón que me dejaba dudas a resolver en este pues bueno evidentemente no me puedo resistir tenía que lanzarme y me termine esta biología que quedó genial tiene muy buen desenlace es muy efectiva trata un lado un poco más político y se centra un poco más en las relaciones humanas que en la acción y y la jerarquía de del entrenamiento que había en eslabón he hablado mucho tirón y no tenía bien hecho el enlace en la cabeza vale y eso me he leído en spoiler de junio en junio me he terminado de leer bruma roja y es aún más bastante muchísimo más tocha bruma roja a nivel de calidad que estos y estos ya me estaban encantando eslabón y cadenas así que en fin si hay dudas con esos pues pues lanzados si si estáis en la feria del libro pues tienen un 10 por ciento de descuento así que eso siempre está bueno vale pues cadenas también está listo tengo una una lista no tengo qué coño decir de cada uno y estoy yendo a memoria porque es de abril en simbiosis no sé si me acabe antes la tierra la tradición o simbiosis pero bueno vamos a hablar de simbiosis porque no no lo tengo a mano creo que está por ahí pero tendría que buscarlo y esto iba vale pues simbiosis de bruno puelles es una novela que redefine el término coral a muchedumbre narrativa porque estamos cambiando de narradores continuamente de hecho una de las particularidades de esta novela en la que vienen los alienígenas a proponernos una simbiosis y aprovecharse un poquito de nosotros bajo la promesa de que nosotros nos aprovechamos de las ventajas de esa conexión y y bueno pues tenemos alienígena así que que se metían y podían salir si querían por la nariz y y que creo que iban como directos al cerebro es que había una explicación anatómica bastante tocha que es es de repasar cada vez que se hable y no me la he repasado en y bueno pues tiene un montón de temas a nivel filosófico democrático y a nivel de cómo se lleva la moral de si de pensar en si esa simbiosis está llevando el mundo por un lugar mejor un lugar peor uno distinto es ver dónde están las líneas y dónde están las reglas que definen unas sociedades y otras y cómo las instituciones la gente y los distintos ámbitos de la vida pueden verse alterados o no por ciertos factores y entra en me parece es una obra que nos lleva a un punto filosófico bastante interesante que bueno no no le cinco estrellas porque me estaba volando un poco la cabeza y a lo mejor no es problema mío no no terminar de conectar en algunos tramos en digo no es problema mío es pero digo que si es problema mío no terminar de conectar en algunos tramos porque me estaba volando un poco la cabeza y me estaba costando un poco seguir ciertos hilos pero los hilos están muy bien tejidos y de verdad bruno pues tiene una cabeza meteórica logrando hacer esa clase de historias vale pues llevamos los dos del q es que es que en físico me leí 1 2 3 4 5 6 7 8 libros ostras vale llevamos ciega nimbo cadenas y simbiosis llevamos cuatro nos quedan otros cuatro libros vale pues vamos a hablar de uno de mis favoritos en no son de lo tengo en favoritos del año pero debería estar muy arriba os tengo que comentar unas cuantas cosas del contexto en el que leí este libro que para empezar este libro buenas david es que te llamamos a un sanjurjo y te llamo david así por la cara vale pues eso perdón no hay ninguno de las hermanas grimwood que sé que eres ultra fan y no hay ninguno en el grab de abril perdón los va a ver en grapas porque es es completamente inevitable vale en eso sí la mención se la lleva la mención se la van llevando ya vale pues ahora iba a hablar de la isla de la traición el contexto en el que leí esta obra es que era mes de abril yo representaba los días 25 27 y 28 de abril una enemiga del pueblo en ronda valencia 3 en la air city de hecho es con cínico teatro en youtube está una representación de la obra hay otra representación que me mola un poco más como se escucha así que os puedo pasar el link por privado y ya está y eso pues era tremendo porque coincidían mucho en tienen una carga política ideológica muy fuerte a la hora de tratar ciertos temas de cómo se maneja la sociedad este fue un mes intensito vale porque ya dije cositas con simbiosis de la parte filosófica la ética moral del asunto pues le pasa también a la tierra la traición y en una enemiga del pueblo una enemiga del pueblo es una obra en la que bueno pues la resulta que la doctora stockman teresa porque su hermana también se llama stockman descubre que las aguas de un balneario están contaminadas pues las aguas de ese balneario son perjudiciales para los bañistas han producido casos de gastroenteritis y tifus y tal y nada que hay que las cañerías están mal y hay que hacer unas obras muy tochas pues la alcaldesa es propietaria se perdería mucha pasta votos y tal si se llevan a cabo las obras y bueno pues se niega en plan no no esto tapamos el sol con un dedo se hace falta para por el bien de ese pueblo y de los propietarios y tal se se contaminan los bañistas y ya está y fingimos que no pasa absolutamente nada porque qué vamos a hacer gastar dijimos muchas cifras en los ensayos no sé si decían 50 millones de euros 200 no sé que valían una burrada y por eso no se querían hacer y la junta accionistas según ella no lo iban a asumir pues se enfrentan elisabeth stockman y teresa stockman con dos posiciones encontradas y está la prensa del periódico bots populi que yo tenía el reactor del periódico como personaje posicionándose en esa pelea y básicamente intenta ganarles su favor una luego la otra tal y ahí está el conflicto en cómo la manipulación de la información y en la empresa juega un papel en temas tan relevantes para la sociedad y en cómo las instituciones o la propia sociedad puede llegar a corromperse y pudrirse desde dentro en un enemigo del pueblo trata esos temas y os estoy contando tantas cosas de un enemigo del pueblo primero porque me encanta hablar de las obras de otro de teatro que hago con cínico porque coincidió todo con la tierra la traición la primera parte de brisea de arantxa comes le he contado a arantxa que coincidían estas cosas y que literalmente estaba entre posits y haciendo fotos y mandándolo al grupo de whatsapp de los que estábamos en la obra en plan hostia este barro este párrafo lo ha dicho esto es de la doctora esto es de la calcaldesa esto es de copstad esto es de esto parece vivir y esto es muy moderado esto es a slagsen sabes sabes estaba muy así está muy así mandando fotitos de vez en cuando de alguna cosa encajaba con algún personaje en si pasa la gente la gente de la obra creo que 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 me han dado las fotos sin decir qué libro era a lo mejor o no lo sé dependiendo de cómo fuera de spoiler o no he dicho cuál era o no pero eso muchas grandes y probablemente lo sepáis pero eso no me acuerdo porque fue abril vale os leo la sinopsis bajo la atenta mirada de los cuervos la vida de los habitantes de brisea discurre con aparente normalidad el país está a punto de rememorar el trigésimo aniversario de la desaparición de la isla una tierra extraordinaria que era capaz de emerger y sumergirse cada cierto tiempo los isleños que se que no se marcharon aún sufren las consecuencias de lo que muchos consideran una traición pero todo está a punto de cambiar en medio del mar aparece un muerto en un cementerio nace la revolución la amenaza se cierne sobre un grupo de jóvenes los secretos de un pasado que está más presente de lo que sus familias se traen a confesar brisea no ha curado sus heridas y mientras algunos juegan con ellas hay nombres y apellidos que aunque permanezcan ocultos no deben ser olvidados en en la tierra la traición tenemos en común con la obra estaba haciendo por eso me me llegaba todo tantísimo con tantísima intensidad porque estaba por los dos blancos en hay un montón de temas sobre el la importancia de tener en cuenta el pasado para que no te vaya arrastrando con él o actuar de manera completamente errónea que hay que tenerlo presente y aprender de él tenemos el tema de la necesidad por algunos flancos o algunas instituciones de ocultar la verdad a toda costa normalmente para una conveniencia que puede ser tal o no para para algunos dependiendo de intereses y ese juego de intereses ese juego de sociedad podrida en la que hay que luchar porque se salga flote porque salga flote la verdad y es que el tema de la importancia de la presencia de la verdad o no en este asunto y de la propia ética está muy 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 presente y hay un montón de giros al respecto porque no lo sabemos todo y se va descubriendo cada vez más y probablemente en se pueden leer por separado este y la isla de la rebelión el ancha comer recomienda leer primero este pero muchísimo mira mira además tiene el numerito y luego la isla de la rebelión que por cierto tengo que conseguirlo en la isla de la rebelión es es que tiene una pintaza tremenda tremenda pero pasa antes de éste pero es que la cuestión es que el pasado arroja luz sobre el futuro y en el futuro se requiere conocer esto y las digo se requiere conocer cosillas de la isla de la rebelión es decir aquí según vamos a es que no sé cuánto se puede decir según vas teniendo pistas gordas sobre la verdad va sabiendo cosas del pasado y eso te va a servir luego para explorarlo y que vengan respuestas hacia lo que pasa después de esto es un jaleo pero tiene sentido lo de la biología orisea por cierto munis está abierta que la compré los sargantana así que os podéis hacer con él de hecho este está mazo a la vista todo el rato en la caseta 323 de la feria el libro de madrid de este 2023 es está muy a la vista y si no lo tuviera me lo habría pillado en la feria no está aún el segundo por eso no me lo pilla pero en cuanto que esté hago y ya lo tengo así que continuamos vale pues me está sonando un poco el portátil por aquí es que estoy editando cositas para algo que veréis un poco más adelante y estoy trabajando para que se adentro en un mucho menos digo de no mucho más y tal vale pues me quedan tres libritos llevamos de los físicos ciega nimbo cadenas la tierra la traición y simbiosis vale pues ahora me toca hablar de si me dices que no sé que se ven todos al revés vale este si me dices que no de abadrado es una comedia romántica con un concierto de metálica muy amena muy ligerita se leen nada muy divertida por cierto que mono el marcapáginas que venía con él en trescientas treinta y tres páginas pues se viven como si fueran menos la verdad y eso que la letra no es grande la letra es bastante pequeña pero eso pues nada mensajes muy muy positivos que son muy importantes en esta sociedad pero como yo llevaba todo el mes leyendo cosas intensitas como ciega y nimbo la tierra la traición cadenas también tenía su carga ideológica política y tal y de tratar temas sociales y tal así que esta ha sido la lectura más relajada que fue en plan ostras estoy muy intensito voy a ponerme con algo más relajados durante este mes y y es una gozada y si descubres que el chico te detesta en realidad está loco por ti hubo no soporta las feministas y vea no lo soporta él para poder ir de viaje con los dos sus amigos aseguran a vea que hugo está pillado por ella y algo lo convencen de que vea está terriblemente enamorada de él mentiruzca todo pero todo es mentira o quizá no bueno se desarrolla la trama no un concierto único seis amigos y un viaje que lo cambiará todo en si me dices que no nos trae eso un salseo a tope mamarracheo personajes muy bien perfilados mensajes maravillosos temas muy bien tratados uno tras otro es muy ligera es muy divertida en y bueno hay buena música se van a un concierto de metálica spoiler en algún momento se llega pese a que hay hay una parte en la que se cree que no van a estar en el concierto de metálica pero pero vamos a ver trama se desarrolla vale hay concierto así que los fans de metálica podéis estar tranquilos y terminaros el libro perdón por el después pero sí hay hay metálico hay buena música y metálica y mamarracheo y salseo en hay temas muy importantes muy bien tratados y temas también que importan a la juventud así que se lo puedes dar a gente joven que tengas a mano también si si eres a ver se lo puede leer todo el mundo ya está buenas se ha unido a alguien vale pues llevo mencionados en este directo es que este grap lo voy a resubir en youtube que soy ficto en series ahí y llevo le he mencionado que he leído con el kindle un límite nacimos sin alma y el jardín de los corazones rotos ese mes y en físico ciega en ciega y nimbo que el que estoy enseñando trueno porque sigue en imbo están ahí a ahí súper arriba y he hecho pues mira pues sacó el tercero que lo tengo más a mano y ya está en cadenas que es el final de la biología eslabón por cierto está en la caseta 280 de interleo en la feria del libro de madrid que hay hay descuentito y está guay simbiosis que no lo tenía aquí a mano de bruno puellas la tierra la tradición es de arancha comas y cadenas de luciaje sobrado ahí sigue limbo de nil susterman en la tierra tradición aquí está precioso y en ostras no tengo a mano se me puede haber visto el culo perfectamente sin me descuido vale y no tenía mano este y si me dices que no es el último que menciona es que me leí 8 libros en físico ese mes es que es que fue un vasote y eso he acabado con si me dices que no de momento en qué muy muy buena como lectura no sé dónde la tengo en el top luego lo revista lo reviso lo mismo se me olvidó incluirla si se me olvidó incluirla le incluyo en en donde sea vale que la valoración que le he puesto es muy buena vale pues en este uno por favor me lo leí en una lectura conjunta con la avenida libros y bueno es una novela muy cortita de unas ciento cincuenta y algo páginas de ciento cincuenta y siete pues eso es es muy cortita en es un romance que bueno es entre martín y oliver está mara de por medio siendo la la puta ama y a mí a uno a los dos y compañera de trabajo del otro tenemos a mi auléfica que mi auléfica es la clave para el destino de la humanidad evidentemente a a ver esta es una es una comedia romántica con el tema del lazo de las almas gemelas gente siendo auténtica mamarracha y un poco ingenua y no captando las indirectas se nota es un romance entre tíos no así que nadie capta indirectas y eso pues tú tú no por favor que de hecho al principio al narrador le irrita su compañero mucho y se va descubriendo que el alma gemela se le ha activado es es él precisamente y es como y por eso el título de que no seas tú por favor que no seas tú y nada muy satisfactoria darle caña está en la en el catálogo ediciones de horna y tuvo descuento a finales de mayo debería haber hecho el grapap antes y haberos avisado de eso vale pero eso que está muy bien hay además le hizo blurb el y macías la autora de cuando llegué lo jarasca qué bueno de él y tengo por aquí pendiente de leerme del amaranto a la fluorescencia pues eso este es el séptimo librito que me leí en abril de 2023 y me acuerdo así que son buenos de la hostia si no no me habría leído tantos ni me acordaría de ellos también vale y vamos con mi mención aroa r zúñiga en este grab de abril de 2023 que es el legado de resa la segunda parte de la biología data p que es un verdadero cartel de neón es una jodida maravilla en la cual bueno pecha pecha canaguari una y ariel la sigue liando pardísima por mucho que ahora sea una versión mucho más madura del personaje y más centrada se va a seguir metiendo en líos es así es su naturaleza y además se lía pardísima y de verdad yo creo que la falcón es que pasa una cosa en en el principio este libro ella está como en otra misión aparte de la falcón que es una nave en la que bueno se lía parda cada cinco minutos en en algún momento se vuelve a lo que coño haya de la falcón perdón por los tacos y y flipas flipas porque te ponen al día de los salseos que no que por lo que sea no no te no te hayas enterado en algunos tramos y te das cuenta de que tú te das la vuelta y con el elenco de esta biología pasan 328 mil cosas en eso eso es un detalle me gusta se siente vivo incluso cuando con la narrativa pues pues bueno en en algún momento no has estado y luego dices hostia me ponen al día y dices pero qué porque han pasado trescientas cosas y hasta se ha desvelado algún secreto de no sabía si es como en pues pues eso ese es el mood además es una aventura que se lee rapidísimo y es que se bebe pese al son soberano tocho digno de ser arma de defensa personal con esto tendrá un ladrón en casa y te acusan de homicidio en se lee que te cagas es una maravilla y es un desenlace muy épico para esta biología así que muchas gracias por darnos esta lectura que es de momento de mis mejores del año y hay un nivel tanto hecho que tengo lecturas empatadas en el top ya ahí y en los primeros puestos además tengo empates de hecho si es que entre mis mejores lecturas del 2023 algunas que hay son el corazón de los altibajos que por cierto le he hecho reseña aquí en insta en buenas guillermo si entre las mejores de 2023 tenía el corazón de los altibajos cuando los hombres se alzan un error a medida tres no son multitud el legado de resa volar en clientes de león social nazarian 2 estaría por ahí arriba bruma roja probablemente esté muy arriba también así hago de pronto no no he revisado lo que tengo apuntado de tengo valoraciones apuntaditas y tal para luego ir organizándome pero eso me van saliendo nombres y y algunos de esos son de los que están súper arriba así que ahora no te extrañes si el puesto en el que está es es completamente es medido porque yo creo que puse en una posición muy moderada y está a la caída de arla y que podría haber estado más arriba pero fue un año de pelea mortal y este año está siendo de pelea mortal pero el legado de resa se ha sobrepuesto a la mayor parte de la pelea mortal que llevo en esta primera mitad así que el legado de resa pinta que va a estar muy muy alto así que vamos a recapitular nacimos sin alma en el jardín de los corazones rotos como los del q de ese mes en ciega y nimbo de nil susterman que bueno fueron relecturas pero fueron relecturas porque ya no me acordaba de prácticamente nada así que eran necesarias y me las goce lo más grande me las goce infinitamente más que la primera vez así que ha merecido muchísimo la pena darle caña a niega y nimbo luego está cadenas que es el final de la biología eslabón de luciaje sobrado la tierra de la traición de arancha con más simbiosis de bruno pues yo es que es un poco va uno lo terminó de buscar pero está por aquí si me dices que no de ava draw súper ligerito y tal tú no por favor una nueve de de dorna de alejandro de martínez no nunca me acuerdo y si se lo cambio con el usuario de redes así que lo he tenido en mirar pero gozada por cierto la cubierta de calis dice para esta novela ostras brutal ya está tenía que tenía que hacer que hacer fanboy yo sobre sobre el trabajo de calis dice en algún momento de este grapa y tenía una oportunidad aquí y tendré más oportunidades porque no para de currar y el legado de reza que es el final de una biología que es que estaba esperando esta es una parte un huevo y bueno además en diciembre de 2022 cuando fue la presentación de novedades freya de la primera mitad de año me encontré con aroa y una de las cosas y que está un poco nerviosa y una de las cosas que me salió decir es ahí es verdad que te toca hablar y me intentó negar la información y yo cada seis meses más o menos lanzas en alguna parte sé que vas a hablar pero no el mes en que va a salir pues salió incluso un mes antes de lo que yo podía pensar dependiendo de él bueno un mes antes no se salió en julio el primero si yo pensaba entre febrero y marzo que podía andar y fue febrero fue para tenerlo antes pues me lo leí en abril porque tenía demasiado pendientes pero bueno se vino prontito y me hizo mucha ilusión desde que se vino y le estuve buscando el momento idóneo para leerlo desde entonces y me dio tiempo a leerlo en abril y de hecho es que en abril me he leído muchos libros en físico y muchos tremendos tochos porque es que dices la novela de tú no por favor bueno vale es una novela es ligerita y te la puedes papar en dos o tres días muy bien pero y si me dices que no pues bueno como es muy ligera te puedes tampar tranquilamente 80 o 100 páginas al día y en tres cuatro días se te puede ir yo que yo creo que le dediqué más que le dediqué más o menos que a lo mejor cinco días seis la semana porque como era ligera me lo tomé más de tranque este tuvo un vicio brutal y fue lloviendo y yo arancha estoy muy living arancha estoy muy living arancha mira qué cartel de neón más bonito que te que te voy a llevar en algún momento una firma fue así la conversación y hay cadenas me lo bebí muy fuerte este me lo bebí muchísimo es que está este no sé cuántos días lo acabe demencialmente pocos imagino porque es que este iba volando creo que es que creo que las últimas doscientas doscientos y algo páginas fueron en un día el juez la confesión en ciega y nimbo también volaron muy muy fuerte y son otros dos tochitos y volaron muchísimo y trueno es aún un poco más tocho y va a volar igualmente en cuanto que admita que voy a darle el hueco porque este verano cae de este verano no pasa y este es otro tocho pero también ha volado porque tenía muchísimas ganas de saber el final de la saga y no podía soltarlo prácticamente así que es una jodida maravilla y eso cuando te los acabas tan rápido a veces es porque los vives tan intensamente que te da tiempo a muchos libros que te molan mucho y que se meten de hostias en el top los de ciega creo que pondré que ocupará un hueco en en el top trilogías ciegas y en general y va a estar en otro de los de los altos aunque no les haya mencionado aún va a estar en otra de las posiciones elevadas en plan que les voy a tener que mirar así y voy a tener que rezar para que ninguno de esos libros que aparte de tochos de calidad son tochos físicamente voy a estar mirándoles así en el pedestal que les tengo y rezando para que no se me caigan encima y me aplasten digo muchas gilipolleces que nadie se las tomen mal vale gracias en pero eso yo digo muchas gilipolleces y yo vengo a hacer el mamarracho ya está esa es la finalidad eso es lo que prometo eso es lo que doy vale y esto es la chuleta es que me he puesto una chuleta para para recordar cuáles de cuáles tenía que hablar este mes porque a mí lo que pasa es que me acuerdo de todas las lecturas pero no me acuerdo tan fácil de cuándo ha sido cada una y me puedo liar y meteros cosas de mayo aquí o no mencionar cosas de abril y mi cabeza meterlas en mayo y tal por eso más chuletitas porque si no soy uca vale pues eso aquí tenemos un libro a pap de abril de 2023 y voy a cortar voy a dejar grabadito el grab de abril de 2023 y vamos a irnos a por el de mayo de 2023 probablemente en otro ratito que que saque y vamos a ir a tope con él de hecho os voy a dar un adelanto dado que ya ha acabado ese mes en mayo de 2023 tengo apuntados en haber del kindle un límite es que empezó el premio literario amazon así que apunte muchos un dos tres cuatro joder cinco seis siete ocho y bueno uno no no me lo leí por el premio literario amazon me leí cosas terribles 2 de frank ferrith es que me alial me había leído el primero no sé si en marzo o algo así y estuvo muy bien así que me tenía que leer el segundo en algún momento y cayó vale y en físico me he leído menos en mayo 2023 me he leído 4 uno de ellos bueno y lo tengo ahí detrás y está en la parte baja de una pila de libros así que no lo voy a sacar pero si os voy a sacar el regalo que me vino con ese libro el de volveré a verte que es un no me acuerdo si era un colgante una pulsera en algún momento me lo he puesto y no me acuerdo pues eso el símbolo era una flor blanca y te regalaban un no sé si era colgando pulsera no me acuerdo ahora mismo pero me lo llega a poner y lo ando sacando y metiendo en la bolsita cuando lo uso pero eso que es una flor blanca es volver a verte de paul ibáñez y he estado en una firmita en la feria del libro de madrid y está muy bien pero ya os aviso de que ese libro es que lo leí en mayo así que ya hablaremos de él es duro es hard es salud mental es drama sé por mucho que haya romance y momentos cookies el de volveré a verte que leí en mayo es durillo así que si lo queréis leer es tened en cuenta que es duro y que tiene mucho contenido de salud mental y muchos problemas sociales y tal así que de hecho creo que el propio autor decía por favor no te lo leas y no te sientes fuerte en ese momento así que pues eso os os digo también el disclaimer me leí uno iris el n que también estuvo en firma y les dije se habían portado muy bien pese a toda la gente que había visto llorando voy a hablar de libros de iris el en el que me leí fue petalos de papel petalos a mí me parece una historia preciosa tratando temas necesarios fantasía el romance era muy cuqui el final a mí me encantó de hecho hay cierta parte en la que te pones muy moñas y tal he visto reseñas de gurris que parece que han leído otro libro distinto al que he leído yo y eso a mí me moló un huevo lo que me pasó con ese libro es que yo veía a todo dios diciendo que estaba llorando a mares y cosas así que lloraba un huevo y yo otra vez estáis diciendo lo mismo que con la furia y el laberinto que era el tercero de olympus que ese ese emocionalmente era duro y justo removía y a mí lo que me pasaba con ese libro era que con la furia y el laberinto que cuando lo leí me generó un bloqueo a nivel emocional en el que no sabías cómo gestionar lo que te generaba y y podía darte ganas de llorar pero ese libro no me lo producía a mí me producía aún no lo asumo y no me salen las lágrimas que deberían salir este dejené un poco el de la furia del laberinto me daba la sensación de tener un bloqueo emocional en la recta final de esa lectura ser una sensación como muy distinta y muy a mí me pareció muy única a la hora de sentirla en una lectura es la misma sensación que decía miriam ml hardy que sintió con por ti la luna de marcha bella en esto no sé si se puede decir porque eso se lo dijo así personalmente y yo me enteré del comentario no sé si tengo permiso de ninguna de las dos pero pero eso que que me generó esa emoción buenas vale he acabado el grapa de abril de 2023 y estoy largando así os mencioné cuando los torres se alzan estoy espoileando todo el grapa de mayo 2023 pero como como vídeos extensos de mí hablando del libro se los van a ver cuatro gatos pues imagino serán cuatro gatos distintos en abril y google viendo el vídeo de abril porque estamos en junio y cuatro gatos distintos viendo el de mayo cuando lo haga en cuando los torres se alzan es que cuando los todos salzan está empatado con otro en el top 1 de lo que llevo de lecturas del 2023 es muy tocho en pues ese ya mencionado que está entre los puestos altos y si me lo lié en mayo porque pues porque la preventa era a final de abril y llegaba en mayo así que no me lo podía acabar antes no no podía darle caña antes todavía así que cayó ahí y así me metí una primera diferente porque porque tenía que meterlo antes de que acabara primavera en algún lado porque si no no es primavera que hago leyendo una primavera diferente en que ese es el de acane de anaguirre que bueno estuvo muy guay ya os hablaré más más en profundidad en pues eso os contaré cositas de de los sobre todos los libros en físicos que me interesa darle caña los libros en físico y de los de cupos de los de aquí en un límite si esos doy pinceladitas porque yo leo menos en digital y yo creo que me meto un poco menos en las lecturas cuando estoy en digital así que procuro ir en físico pero pero eso en las de las digitales pues a lo mejor os dio un par de pinceladas o tal como como he hecho hoy es que hoy lo he hecho con dos es que con con los ocho me leí en digital en mayo va a ser una locura perdón por el eructo pero voy a subir el vídeo igual porque llevo mucho rato hablando y si no se guarda pues no acabamos jamás pues eso que voy a ir terminando se va a quedar guardado el grab de abril de 2023 por aquí y si en este en algún momento voy a descargarme lo de instagram a youtube resubirlo en youtube va a en algún momento voy a volver a conectarme en otro rato a hacer el grab de mayo de 2023 y probablemente otro rato en el que me esté muriendo de calor como ahora porque ya estamos en verano por mucho no sea 21 de junio para mí cuando me estoy muriendo ya calor que espera bueno y eso que tendré que conectarme otra vez volver a dejarlo guardado 6 que esto es una rueda la rueda de los grupos es una rueda que siempre tiene estar girando va tardando puede ir con retraso pero nunca puede parar y el problema es que se me han acumulado porque me he parado no mi mente ha petado y no los ha hecho en bastante así que eso dejo aquí hechito el guapa de abril de 2023 de mis lecturas haré el de mayo e intentaré hacerlo antes de que acabe junio así como como prioridad para para que no se me acumulen y ya en julio intentaré hacerme el de junio y tal para que hay un ritmo más o menos regular en verano a lo mejor pasan cosas raras pero bueno se intentará que sea algo normal y así que nada me voy despidiendo muchas gracias por haber estado por aquí se ha llegado hasta el final muchas gracias a la gente me está leyendo en kindle unlimited que tengo por ahí pesadillas reales tengo participando en el premio literario amazon salla tras las pesadillas reales que es una novelette de dos personajes de un proyecto futuro que intentaré que pronto vea la luz y es que esa novelette yo flipo porque es una novelette de 150 páginas no sé si eran 157 y 159 o algo así y me la habéis metido entre los 288 primeros puestos de que es la mitad alta y ahora es más de la mitad es que está entre los primeros 288 puestos del premio literario amazon y yo lo que estoy viendo es que ahí se están hosteando novelas gigantes y me la estáis teniendo en buenos puestos a base de lecturas de kindle un límite y unos poquitos ejemplares y yo estoy flipando con el apoyo le estáis dando a una novelette tranquilita que no tiene mucha historia sé que le estáis dando un apoyo maravilloso y muchísimas gracias también tengo una antología de ratos cortos que es desesperanza y resurgir ahí hay hoy están encogidos en nuestro mundo me da un pelín más de de vergüenza porque fue con lo que probé que podía autopublicar aunque bueno está guay está entretenido me hizo mucha gracia pero pero eso que son eso lo escribí en 2015 así que me da un pelín más de cosilla y eso que tengo cositas ahí en amazon muchísimas gracias a los que me leéis con el kindle un límite porque veo que me está leyendo gente con el kindle un límite y yo estoy así estoy así el el meme este del corazón por eso uso tanto el gif este de tom holland así haciendo así y le favorece la luz cuando está así tirado pero a mí no y se me queda una cara ridícula si no intento imitar pues este gif perpetuo pues eso hasta luego y gente muchas gracias por apoyar por verme hasta aquí por soportar esta cuenta y si me estás leyendo en el kindle un límite tú eres de los que ha cogido alguna copia de algo muchísimas gracias todo eso ayuda muchísimo hasta luego y voy a tener que deshacer el corazón para cerrar y guardar esto y me va a dar mucha pena pero bueno lo reconstruyo nada más acabar no os preocupéis donde se le da esto